El gobierno del presidente colombiano Iván Duque se comprometió con la Unión Europea a impulsar los programas de inversión social en zonas golpeadas por la violencia. Duque se reunió con el enviado especial de la Unión Europea para la Paz de Colombia, Imon Gilmore, a quien reiteró el deseo claro del gobierno por implementar los acuerdos que se firmaron con las FARC. Y quienes estén en la criminalidad están violando los acuerdos y por lo tanto deben responder ante la justicia ordinaria por esos delitos. El enviado especial de la Unión Europea manifestó que se encuentra muy complacido con el compromiso del mandatario colombiano con la implementación del Acuerdo de Paz. La Unión Europea ha apoyado la construcción de la paz en Colombia desde hace muchas décadas y seguiremos haciéndolo. Para finalizar, tanto el presidente Duque como el representante de la Unión Europea manifestaron su preocupación y apoyo al pueblo venezolano que busca refugio en Colombia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.